La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El Partido Socialista intenta marcar todas las distancias con Coldo García, ex mano derecha de José Luis Sábalos en sus años como ministro y detenido hoy, Coldo García, junto a miembros de su familia, acusado de cobrar comisiones ilegales por las adjudicaciones de contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Fuentes de la investigación aseguran que detectaron un aumento de su patrimonio que no podía corresponderse con su sueldo y publica el confidencial que el ex asesor de Ábalos compró dos pisos en Benidorm y 15.000 metros cuadrados de suelo en Polop tras la pandemia. Ábalos insiste en que él no sabía nada y el presidente Pedro Sánchez, al que todo esto le ha acogido en pleno viaje oficial a Marruecos, ha rechazado esta tarde cualquier enriquecimiento ilícito. Ha insistido en que la destitución de Ábalos como ministro no tuvo nada que ver con que tuvieran información o sospechas sobre lo que hacía o dejado de hacer Coldo García. Si se tiene que preguntarle si la destitución del señor Ábalos como ministro hace dos años tuvo que ver con algún conocimiento, alguna sospecha de lo que hoy inicia un proceso judicial. Eso significaría que yo lo sé y evidentemente no es el caso. Por supuesto que no. Si quieren que lo diga de manera mucho más rotunda, por supuesto que no. En aquella crisis de gobierno salió también del ejecutivo Carmen Calvo. Vamos ahora mismo con los detalles de esta operación. Antes, noche de radio a la carta, a y media empieza Carrusel Deportivo en la antena de la SER. Jorge Escorial, buenas tardes. Buenas tardes a las nueve. Nápoles Fútbol Club Barcelona y da los octavos de final de Champions con el once del Barcelona. Adriel Betts, muy buenas. Hola, Esco. ¿Qué tal? Muy buenas. Un once del Barça con solo dos cambios respecto al partido ante el Celta. Entra Íñigo Martínez y se cae Pau Kubarsi en defensa y juega Gundogan. Vitor Roque se queda en el banquillo. Así que el Barça formará aquí en el estadio Diego Armando Maradona con Ter Stegen en portería. Koundé, Araujo, Íñigo Martínez y Cancelo en defensa. Christensen como pivote. Por delante, Frenkie de Jong, Gundogan y Pedri. Arriba, la Minyamal y Robert Lewandowski. Gracias, Adrián. Desde las ocho y media, Carrusel Deportivo en el primer día de test de pretemporada de Fórmula 1 han podido rodar con normalidad Sainz y Alonso. Hoy en tenis, anoche Alcaraz tuvo que abandonar en Río de Janeiro. Tras las pruebas realizadas, el español tiene un esguince lateral de grado 2. Estará debajo unos días, pero podrá estar en Indian Wells. Desde mañana vamos a notar mucho viento en todo el país. Jorge Carbo, buenas tardes. Buenas tardes, es el primer indicio del cambio de tiempo que nos traerá también un ambiente plenamente invernal, sobre todo a partir del viernes. Pero el viento mañana va a soplar prácticamente en todo el país, más a medida que avance la jornada. Especial atención, es donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en todo el Cantábrico, también el litoral gallego, en gran parte de Castilla y León, así como en el sudeste de la península. De momento mañana las temperaturas irán bajando, pero se mantendrán en el Mediterráneo y Canarias y esperamos chubascos que durante todo el día irán circulando de oeste a este de la península. Empieza ahora 25, con los detalles de la operación en la que han detenido al que fuera mano derecha de José Luis Sábalos cuando era ministro de Fomento. Escoldo García lo han arrestado por liderar supuestamente una trama que aprovechó lo peor de la pandemia para hacer caja. Cobraban mordidas, comisiones ilegales en las adjudicaciones para la compra de material sanitario por parte de las administraciones. Las adjudicaciones que están bajo la lupa suman en total más de 52 millones de euros. Y Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal, Limar? Buenas tardes. Entre los detenidos, además de Coldo García, también estaba su mujer que ya ha quedado en libertad. Sí, no será una de las 20 personas que han sido, o sea, mejor dicho, no será una de las personas que en principio mañana van a pasar a disposición judicial del juez Ismael Moreno. La misma empresa, en este caso, es opcional de gestión, es la compañía que pasó de no tener apenas ingresos a facturar de golpe 52 millones en plena pandemia sin ninguna experiencia previa en el sector. Los contratos bajo sospecha se centran en adjudicaciones realizadas desde el Ministerio del Interior, también de Transportes y también por dos gobiernos autonómicos, el de Valeres y el Canario, aunque las fuentes consultadas por la SER aseguran que pasaron todos los contores de fiscalización. La clave de Limar está en las supuestas comisiones ilegales que se cobraron. Los investigadores sospechan que los cabecillas de la trama presuntamente cobraban mordidas por adjudicar esos contratos de mascarillas. En la cúspide de esa red se sitúan dos personas, Coldo García, la mano derecha del exministro, José Luis Álvarez, y su socio Víctor de Aldama, presidente del Zamora Club de Fútbol. En el caso de Coldo, los investigadores detectaron un llamativo incremento patrimonial que, según ha avanzado el confidencial, le permitió comprarse al menos dos pisos en Benidorm. Precisamente allí se han realizado varias detenciones, también en otras siete provincias, entre ellas Madrid, Murcia, León, Álava, Vizcaya, Zaragoza y Cáceres. No hay ningún cargo público detenido. El juez de la Audiencia Nacional, como decíamos, Ismael Moreno, tiene previsto tomar declaración mañana a seis de los veinte detenidos, en los que figura Coldo García, pero, como decíamos, no es su mujer, que tras ser arrestada, finalmente ha quedado en libertad. Y está publicando a esta hora eldiario.es que la Guardia Civil ha tomado declaración al número dos del Ministerio del Interior como testigo por el fraude de las mascarillas. Los agentes de la UCO se han personado en el Ministerio para preguntar a Rafael Pérez y a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, por un contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en esta supuesta trama que pivotaba en torno a Coldo García. Como digo, es el titular que aporta a esta hora eldiario.es. Hemos invitado a José Luis Ábalos a que viniera esta noche a la cadena SER. Lo ha rechazado. Se ha ido a la tele, a cuatro, que es donde colabora habitualmente. Así que las explicaciones más detalladas sobre algo tan delicado como qué sabía y qué no acerca de su ex colaborador ahora detenido, las ha ofrecido Ábalos cobrando por ello. Nos quedan todavía tres horas y media de programa. Estaríamos encantados de que viniera a detallar, por ejemplo, en qué consistió esa ayuda que él, Ábalos, ha reconocido que le prestó Coldo García para traer propuestas de empresas con mascarillas. Lo ha dicho Ábalos en Cuatro. Pues él ayudó, lógicamente. ¿Cómo? Pero allí, pues ayudó porque había que traer propuestas de diferentes, vamos a ver, no había que hacerlo público, pero había que traer propuestas distintas para tomar una decisión y que forman parte del expediente, ¿no? Él estuvo mirando también y procurando varias empresas. Sí que miró, sí. Él trajo varias porque efectivamente todo el que pudo colaborar. Y hubo mucha gente que se puso en contacto. Sí. Y hubo mucha gente que incluso me dijeron, ni se te ocurra. Hubo gente que se dedicaba, yo tengo, ahí todo el mundo tenía un amigo en China. Sí. Y había que tener un cuidado tremendo. El cuidado tremendo se ve que finalmente salió regular. Y hemos escuchado ya cómo Pedro Sánchez dice que esto no tuvo nada que ver con el cese de Ábalos hace dos años. Y además el presidente. Cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España. Y mensaje de Sánchez también para el PP por el caso Mascarillas del hermano de Ayuso, que acabó precipitando la caída de Pablo Casado al frente del partido. Me llama la atención que sean tan celosos cuando quiero recordar que el señor Feijó se aupó a la presidencia del Partido Popular después de una denuncia del anterior líder del Partido Popular sobre un caso de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de su hermano en concreto, que no ha sido sin duda alguna ni investigado ni tampoco recriminado por parte de la actual dirección del Partido Popular. Si queremos todos ser creíbles en la ejemplaridad y en la lucha contra la corrupción, pues tenemos que ser igual de celosos en cualquiera de los ámbitos y en cualquiera de los casos. Ayuso acaba de responder al presidente insultándolo en redes sociales. Ha escrito, todo fue investigado y no había nada. Me gusta la fruta, que es la expresión que usa Ayuso para llamar hijo de puta al presidente del gobierno. El PP está pidiendo ya la comparecencia de Ábalos por el caso que se ha destapado hoy. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. La noticia de la detención de Coldo García ha acogido al exministro sentado en su escaño. Ábalos no ha ocultado su sorpresa al conocer por los medios, dice, la operación policial. Me he quedado estupefacto con esto. ¿Cómo voy a conocer eso, por favor? Todo se hizo bien. Pero la oposición no cree sus palabras. Es muy difícil creer que lo que hacía la mano derecha del ministro Ábalos lo desconocía el ministro Ábalos. Avanza el PP una ofensiva contra el PSOE por este asunto. Ha pedido Cuca Gamarra la comparecencia de Ábalos, las explicaciones de Sánchez, de Salvador Illa como ministro de Sanidad de entonces y de Mónica García como titular de esa cartera ahora. Lo primero que pedimos son explicaciones y unas explicaciones que deben ir acompañadas evidentemente de dimisiones. El PSOE que trata de desvincularse de la figura del asesor del exministro en Ferraz. Recuerdan que no era militante, aunque sí trabajaba en la sede con el entonces también secretario de organización. Los socialistas aseguran que habrá colaboración con la justicia para aclarar lo sucedido. Por supuesto, máxima colaboración con la justicia. Y que si hay culpables, que lo paguen. Pero la oposición quiere apuntar más alto, señalan, la responsabilidad de Ferraz y del propio gobierno. Bueno, hemos escuchado ya como este asunto ha atravesado la rueda de prensa que Pedro Sánchez ha ofrecido esta tarde en Rabat, después de ser recibido el presidente por el rey Mohamed VI. A diferencia del año pasado, cuando el rey de Marruecos no se dignó a viajar a Marruecos para recibir a Sánchez. Esta vez sí, en un encuentro que ha durado unos 40 minutos, pero sigue sin concretarse la fecha para la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. Enviada especial de la Sera Rabat, Ima Carretero, buenas tardes. Buenas tardes. Se han visto por fin, con recuerdos del presidente de parte de Felipe VI, y después de una sesión de trabajo de Sánchez con el primer ministro de Marruecos, en la que han constatado que ambos países tienen la mejor relación en décadas, según el presidente, sin reproches en política migratoria. Tengo que decir que la cooperación que tenemos con el reino de Marruecos es extraordinariamente positiva. No tenemos en absoluto ningún reproche que hacer. En la reunión de abril de 2022, Sánchez y Mohamed VI quedaron en la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. El presidente no ha anunciado hoy fecha concreta. Por parte española todo está listo para empezar la cooperación regular en las aduanas de las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Tan pronto como se completen los preparativos en la parte marroquí, vamos a poder empezar. Y en rueda de prensa, a preguntas de la televisión marroquí, Sánchez ha vuelto a confirmar su posición sobre el Sáhara. Nuestro compromiso con la solución que ha planteado sobre unas bases realistas el gobierno de Marruecos. Con parecencia del presidente en el Palacio de los Huéspedes, en el que se ha comentado mucho el Mundial de 2030, según Sánchez, una oportunidad de negocio para las empresas de ambos países. Sánchez ha viajado a Marruecos Sánchez justo después de responder a la oposición en la sesión de control al gobierno. Fue usted el que dijo que esto era un plebiscito sobre mi persona. Dijo usted literalmente, el cambio en Galicia es imparable. Y también imparable la caída de Feijó. Pues aquí me tiene, de pie. Dice Sánchez, Feijó de pie, pero en la oposición. Y promete una legislatura larga, IMA. Sí, Pedro Sánchez quiere pasar la página del 18F y sobre todo neutralizar las lecturas en clave nacional. Niega que Galicia sea el indicador de un cambio de ciclo, como traslada a Génova. Bueno, me he escuchado hoy al señor Feijó decir que está en pie. Bien, está en pie, y en la oposición, y yo estoy en pie, y en el gobierno. Y así seguiremos otros cuatro años más. Las elecciones son en 2027. Tengo todo el tiempo del mundo para tramitar las cosas. Eso ha asegurado el jefe del Ejecutivo en una conversación informal con los periodistas en su vuelo a Rabat. Sobre las gallegas, atribuye el resultado a las dinámicas del voto útil. Debemos ser mejores, reconoce sobre el PSOE, pero dice que el electorado progresista está ahí. Y a partir de este análisis rechaza que su política de alianzas tenga impacto en ese resultado. No ve necesario cambiar su hoja de ruta. Y se muestra totalmente convencido de que saldrá adelante la ley de amnistía. Aunque no da detalles sobre cómo piensa conseguir el desbloqueo con Junts. Feijó, por cierto, que trata de hacerse perdonar ante los suyos por su amago aperturista con el tema de la amnistía y los indultos. Aquello que la dirección del PP explicó con todo detalle a 16 periodistas en plena campaña de las gallegas. Ahora, para que no haya ninguna duda de su posición muy dura, Feijó va a presentar mañana un nuevo calendario de actos en la calle contra la amnistía. Lo va a presentar con Ayuso. Y lo va a presentar en el Monumento a la Constitución de Madrid. Mariela Rubio. Sí, Génova trata a toda costa de cerrar definitivamente la polémica volviendo a la calle y aprovechando además el viento de cola de la victoria en Galicia. Cuando trascendió que el PP no solo se abre a un indulto condicionado a Puigdemont, sino que a petición de Junts estudió durante 24 horas la amnistía, el desconcierto cundió en las filas populares porque nadie comprendía cómo podrían continuar las movilizaciones contra la amnistía cuando había mensajes en otro sentido desde la dirección. Ahora Génova reactiva la calle para dar por zanjada cualquier duda sobre su posición y para callar cualquier resquemor interno acerca de su capacidad de movilización. Mañana Feijó presentará una serie de actos contra la amnistía en el territorio, la ruta por la igualdad, que ya estaba anunciada pero que no se había concretado. Lo hará en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso. Queda por saber si el PP apostará solo por actos pequeños en el territorio o incluirá en esa ruta grandes movilizaciones como las que ha celebrado en los últimos meses en la capital. Hora 25 Aymar Bretos Es el sonido del día en Madrid, los tractores que han colapsado el centro de la capital desde el mediodía hasta hace unos minutos, cuando han empezado a retirarse de delante del Ministerio de Agricultura. Además de unos 500 tractores, 4.000 personas, según la delegación del gobierno, se han manifestado por la capital, algunos de ellos con actitudes muy violentas hacia los medios de comunicación. Alejandro Becerra. Organizados en cinco columnas y desde todos los puntos cardinales hacia el centro de la capital. Unos 500 tractores y gente a pie con cencerros, también un carro tirado por bueyes, colapso parcial en Madrid, con una reivindicación clara. Que se flexibilicen un poco las normas de la PAC, que no sea tanta burocracia. Esta vez ha sido Unión de Uniones quien ha convocado la protesta para atajar la precariedad del campo. La maraña de marchas incluía agricultores de Extremadura, Castilla y León o el País Vasco. Porque las limonnas que nos están dando no nos llegan a nada. Al principio de la mañana ha habido escenas de tensión, porque los manifestantes se quejaban de que la policía quería bloquearles el paso. Ha habido incluso cargas policiales. A media tarde la protesta se ha disuelto y mientras se marchaban recibían el apoyo de los vecinos y transeúntes de Madrid. Se trata de la protesta más numerosa en la capital tras casi un mes de movilizaciones agrarias. Desde Rabat, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje de apoyo. Máxima empatía con muchas de las demandas que ellos tienen, que consideramos justas. Esta de Madrid ha sido la más numerosa, pero ha habido también protestas en Málaga, Cáceres, Gran Canaria o Murcia. Y el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha sumado hoy una nueva reprobación parlamentaria. Esta vez ha sido el Senado por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha. La Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha reprobado al ministro del Interior con los votos de los populares, Vox y UPN. Y aunque con esto bastaba para que saliera adelante, el PNV y Junts se han abstenido. Esto en el Senado, en el Congreso, durante la sesión de control, el portavoz del PP, Miguel Tellado, ha sido muy duro contra el ministro. ¿Qué más tiene que pasar para que usted dimita o para que a usted lo cesen? Es usted el responsable del abandono que ha provocado el asesinato de dos guardias civiles en Barbate. El Marlaska juez de los años 90 sentiría náuseas viendo al Marlaska ministro del año 2024. Y esto es lo que le ha contestado al PP el Marlaska ministro. A ese mismo narco, este ministro del Interior, le ingresó en prisión, donde deben estar todos los narcos y donde seguirán estando. Se refiere Marlaska a la foto de Feijó con Marcial Dorado, el narco al que el propio Marlaska metió en prisión. Hora 25. Aymar Bretos. Y nos vamos a Ucrania con el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, que hoy ha estado con dos mujeres, dos supervivientes de esta guerra que está a punto de cumplir dos años. Ellas rozan los 80 y han reconvertido el sótano de su casa en un refugio en el que llevan metidas desde el inicio de los combates. ¿Qué tal? Buenas tardes con Agnur. Actualizando la cifra de desplazados internos y de refugiados, hay dos mujeres que significan la resistencia de aquellos que han decidido quedarse en sus hogares. Son Lumila y Liubov, dos mujeres que rozan los 80 años que siguen viviendo en un sótano convertido en refugio en Limán, una de las ciudades más castigadas por los rusos que de hecho ocuparon durante un tiempo. No, no salían. El frente de hecho sigue muy cerca de Limán, se siguen escuchando con claridad los ecos de la artillería, pero ellas insisten en que no se van a ir porque aquí tienen a sus seres queridos enterrados. Dicen que este es el lugar de sus afectos y que no piensan abandonarlo. Leumila y Liubov han decidido no formar parte de los más de 10 millones de ucranianos que se han visto forzados a dejar sus hogares en estos dos años de guerra. Tres millones y medio son desplazados internos dentro del país y más de seis millones continúan refugiados fuera de Ucrania. Hoy a las tres seré fusilado. No soy más que un soldado que muere por Francia. Sé por qué muero y estoy orgulloso. Esta es la última carta que escribió Celestino Alfonso, un soldado español de 27 años antes de que lo fusilara la Francia colaboracionista con los nazis en 1944. Celestino formaba parte de la resistencia comunista que luchaba en el país y hoy, 80 años después, va a convertirse en el primer español cuyo nombre figura en el Panteón de París, en el mismo lugar en el que están enterrados Voltaire o Víctor Hugo. Corresponsal en París, Vicens Batalla. Por primera vez, comunistas y extranjeros han entrado en el Panteón francés con los féretros del líder del comando Misak Manouchian y su esposa Meliné al inscribirse en su cripta, entre otros, el nombre de Celestino Alfonso. Este republicano español fue uno de los 23 fusilados hace exactamente 80 años al oeste de París por pertenecer a este comando de apátridas. Y no se gasta hoy que sus nombres se han pronunciado con la mención de muertos por Francia. La sobrina de Celestino Alfonso, Cristín Montiel, nos recordaba lo que se ha tardado en que se produjera este reconocimiento. Aparte de la familia y del círculo íntimo, es que la gente no hablaba de esta gente. Es el momento ahora, pero bueno, son muchos años que pasaron sin nada. Oficiada por el presidente Manuel Macron, la ceremonia se ha desarrollado durante hora y media con el ceretro de Manuchian llevado por soldados franceses hasta el Panteón. Entre el público se hallaba la líder ultraderechista Maíl Le Pen, pese a que Macron prefería que no acudiera. También estaba el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Lo que nos concierne como responsables del gobierno de España haremos todo lo máximo para que las calles, las plazas y los lugares públicos tengan los nombres de aquellas personas que defendieron la libertad y dejen de estar algunas de ellas, muchas de ellas, con nombres de personas. Lo que hicieron fue defender la dictadura o los años más oscuros de nuestra historia recién. Torres, por otro lado, ha anunciado la firma de un memorándum con el gobierno francés y la participación del Ayuntamiento de París para fomentar la Memoria Democrática con actos conjuntos en las escuelas en ambos países. Y antes de la mirada de Vidal Folk, una noticia que afecta a esta casa, Prisa ha presentado sus resultados en 2023, año en el que superó todas sus previsiones. Jordi Fabrega. Las cifras con las que el grupo Prisa ha cerrado 2023 superan los objetivos comprometidos a principios de año tanto en el negocio de medios como en el de educación. Hay crecimiento del 11% de los ingresos. El EBIT alcanza los 181 millones de euros, mejora un 32%, y junto a esto continúa el foco en la reducción de la deuda que ha caído en 93 millones de euros a cierre del año pasado. El resultado neto del grupo, excluyendo el impacto de la refinanciación completada en 2022, superan un 17% el resultado del año anterior. Además, el Consejo de Prisa ha acordado el nombramiento como consejera de Silvia Vigio. Vigio cubrirá la vacante en el Consejo de Administración tras el fallecimiento de Miguel Barroso. La mirada de Vidal Folk. Dice el presidente del gobierno desde Rabat que las relaciones de España y Marruecos pasan por su mejor momento en décadas. Lo que parece seguro es que pasan un mejor momento que en 2023. Entonces, cuando Pedro Sánchez tenía una entrevista concertada con el rey Alahuita, este desapareció. Se evaporó como por ensalmo. Todo indica que descansaba en París. Aún no se ha excusado que sepamos ante Sánchez y desde luego que no, porque lo sabríamos ante los ciudadanos españoles. No se entiende bien lo que intenta decirnos el presidente con esto de que las relaciones van como una seda porque él mismo reconoce que todavía no hay fecha para reabrir la aduana con Melilla, que todo está preparado por la parte española pero no por la marroquí. De verdad que todo esto resulta un poco raro porque Melilla está cerrada al comercio legal y oficial con Marruecos desde hace seis años, desde 2018. De verdad que seis años no bastan para rehacer y cumplimentar el papeleo que sea necesario, rellenar los formularios y entrenar a los inspectores. Así que la cosa sigue viscosa. No parece que la gran decisión española de 2022 nunca bien explicada públicamente haya servido de mucho. Entonces el gobierno se inclinó por Marruecos y su propuesta de autonomía para el Sáhara, el cambio de postura, no ha engrasado de momento los goznes de las puertas de Melilla. Mientras, las dificultades suscitadas por Argelia aún no se han resuelto del todo. A lo mejor en Marruecos no inquieta la falta de transparencia. En España preocupa. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.